Y atención, vamos a darles una exclusiva. ¿Se acuerdan ustedes que el señor Pardo y su partido de justicia europea directamente impugnaron las elecciones europeas? Pues el Tribunal Supremo ya ha respondido. Y atención, vamos a dejarle a él que nos explique. ¿Qué ha respondido el Tribunal Supremo a su impugnación? El Tribunal Supremo ya respondió e inadmitió el recurso. Y presentamos el recurso de amparo electoral impugnando una serie de nulidades que se habían producido en el escrutinio general. Entre ellas que la Junta Electoral Central vulnera abdicando de la posibilidad del recurso de alzada que existe en cualquier órgano administrativo. Sentencia de la sección cuarta de la Sala del Contencioso, recurrida en amparo al Tribunal Político Constitucional, decide que examinado el recurso presentado impugnando a las elecciones europeas, ha acordado no admitirlo a trámite, con arreglo a lo previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, dada la inexistencia de violación de derecho fundamental tutelable en amparo. Cuando en el recurso constitucional se había hecho mención, y también en el recurso al Supremo, y también en el recurso ante las Juntas Provinciales, de la vulneración del artículo 23 del pluralismo político, y del artículo 24 de la tutela judicial efectiva, tanto en cuanto no se nos dejaba presentar recursos en el orden contencioso electoral. No se vayan a Venezuela, si el puchelazo lo tienen ustedes aquí. O sea, ahora vamos a tener que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, vamos rápido, porque para todo lo que es la justicia vamos muy rápido, pero yo cuando veo, dicen, saquen las actas, saquen las actas, pero si es que nosotros hemos pedido las actas en este país, hemos ido con los apoderados, no nos han dejado registrar, no nos han dejado recontar, en Málaga, en Tarragona, hay un desvío de lo que dicen los esteras, lo que se publica, de Indra, de los escrutinos provisionales, y todos se han de decir es que no tenemos medios, es que no tienen medios, y qué va a pasar en este país cuando suceda lo que está sucediendo en Venezuela, y sea una maquinita la que vote. ¿Ustedes se van a fiar de lo que está pasando? Por cierto, somos los únicos que hemos acudido en amparo a denunciar lo que estaba pasando, que a todos se les ha llenado la boca, y todos han dicho, y nosotros teníamos 400 apoderados, que es nada. ¿Qué puede hacer el poder del Estado cuando un partido no puede presentar apoderados? Por cierto, que solamente existen dos partidos capaces de tener apoderados en todo el territorio nacional, que son los dos grandes partidos, y son ellos los que saben y los que dicen y cómo manejan el sistema electoral, y como digo yo, el día de la democracia, que es el día de las elecciones, también es el día sucio de la democracia, donde se actúa para que no tengamos papeletas en los colegios electorales, para que se diga que no tienes que poner fuera en el colegio cuando se termina el acta, para que cuando tiene que haber el escrutinio no se realice conforme dice la ley orgánica del régimen electoral, y que cuando los ciudadanos reclamamos nos dicen esto no hay trascendencia constitucional, el recurso manifiestamente inadmisible, etcétera, etcétera, etcétera.